El Grupo Parlamentario Popular ahora mismo está viviendo una situación complicada, difícil. Yo, y créanme que se lo digo con total sinceridad, en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el Estado, con la convivencia constitucional, con el respeto a nuestra Constitución y también con la posición que debe manifestar el Gobierno de España en su defensa de los intereses generales en lo que es las instituciones comunitarias y la Unión Europea, yo siempre tenderé la mano al principal grupo de la oposición, en este caso al Grupo Parlamentario Popular. Espero, señorías, que ustedes realicen la misma oposición que hizo el Grupo Parlamentario Socialista estando en la oposición. Y créanme, al que va a dejar de ser presidente del Gobierno, al señor Rajoy, lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, le deseo en lo mejor, en lo personal, lo mejor. En lo político, lógicamente pasa a ser expresidente del Gobierno. Sé que no está, pero me gustaría dirigirle simplemente unas palabras para decirle que cuenta con mi respeto como expresidente del Gobierno de España.